Llegué un llanero A cantar este orobo Porque es un ritmo sabroso Para bailar Tiene el sabor a cafecito Cerrero Y es livianito cual totuma de ordeñar Es el que manda En cualquier golpe llanero El que domina las cuerdas Del bordonial Yo me recuerdo cuando lo baila Mi abuelo Y al mismo instante me dan ganas de bailar Me dan ganas de bailar Me gusta ver las muchachas Allá en la universidad Cuando con un cuatro viejo Se ponen a parrandear Este es un sabor latino Que debemos demostrar Tiene la fuerza de un toro Y alientos de libertad He añeado de más tranto Con un calor de amistad Y cuando esa patea Se siente felicidad Lo baila el rico y el pobre Los de la alta sociedad Lo baila el gordo y el flaco Quien tiene capacidad Si usted lo quiere bailar Yo no le voy a cobrar Báilelo como usted quiera Sin penas y sin maldad Yo quiero verlo bailando Todos con gran ansiedad El que más brinca más baila Eso lo dice un refrán Importante es que lo baile Cuando vaya a parrandear Este es un sabor latino Nuestro orgullo nacional ¡Gracias! 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 Es mi joropo el sentir De los llaneros Como lo baila mi gente Con emoción Allí en Caracas Lo bailan de medio lado En Maracay En Valencia Y en Falcón Es que en Marina Lo está bailando el carrao Cuando la musa Le hace canta una canción En Guadualito Lo zapatea Cooper Mareque Cuando el poeta Le llega una inspiración Lo bailan en San Cristóbal Y el Arauca Vibrador Es que el joropo Si tiene en su golpe Sensación Tiene sabor agua fresca Y es ardiente como el sol Escucha David Parales Cuando repica el bordón Alante Mario Tineo Démele con su sabor Ustedes son el joropo De mi querida región Ya lo bailan los caleños Si toca feliz Ramón En Yopal Ramón Sedeño Lo hace vibrar con amor También Don Dario Roballo Lo expresa con emoción En las tierras de Bichada Pedro Pablo es el campeón Ya lo bailan los sopitas Los paisa con mucho son El Bogotá no le tiene A este golpe admiración El costeño el tolimense Siente que suena el tacón Es que el oro fue la sangre De nuestro libertador Orgullo de los llaneros Y esencia de mi folclor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!